1, 2, 3 Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mi Y me dijeron que cuando lo haces lloras por mi Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy te hubieras tanto, tanto, tanto amor Que hoy solo te queda el hablar de mi En mi ya no hay nada, apenitas cosas que me hablan de ti Y de un buen pregunto cuando alguien me dice que lloras por mi Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy te hubieras tanto, tanto, tanto amor Que hoy solo te queda el hablar de mi Y de un buen pregunto Y de un buen pregunto Y de un buen pregunto Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy te hubieras hecho antes de sufrir Y de un buen pregunto Ahí quedó para todos ustedes Vean ese aplauso fuerte A la gente que todavía nos acompaña Muchísimas gracias A la Virgen Santa Cecilia, a nuestra patrona Patrona Patrona